¿Cuál es la pregunta y la consigna que nos acompañó desde la primera marcha donde está Miguel sigue más vigente que nunca? Pasaron 30 años de aquel 17 de agosto del 93, donde le truncaron la vida a un joven de 23 años, la maldita policía de la provincia de Buenos Aires, y hasta el día de hoy nos seguimos preguntando dónde está Miguel con el dolor, con la angustia, con el miedo de que el tiempo pasa. Ahora que le diría ahí que la verdad que es una pena que gente como él no esté, pero no por lo que me pueda agradar a mí, sino por, ya te digo, esa consecuencia solidaria que tenían de la palabra al hecho, que hace falta gente así, y que obviamente se lo extraña y se lo va a extrañar siempre. Siempre pienso que habría hecho Miguel, habría terminado de estudiar, seguiría con su afán de ayudar a todos. Siempre pienso cómo sería. Y lo imagino, lo imagino, lo imagino con los perros, porque él amaba a los perros. O sea, siempre encontraba a alguno que lo necesitaba, siempre el otro estaba más necesitado que él, él tenía la virtud de que él siempre estaba mejor. Qué sé yo, uno piensa tantas cosas, ¿no? Y duelen tanto los 30 años, me duelen como si fuera el primer año, ¿no? El quien está desaparecido es un hueco hondo para el que queda vivo y no termina, viste, de masticar de que no lo va a ver más. Porque siempre va a estar la esperanza, mientras vos no tengas a la persona, siempre va a estar la esperanza. El año pasado falleció su papá, Néstor, sin poder encontrar el cuerpo de su hijo. Nosotros estamos grandes, Rosa está grande también. Y el tiempo pasa, pero bueno, nunca perdemos las esperanzas. El cierre, un cierre importante de nuestra historia es encontrar el cuerpo de Miguel. Es un trabajo constante esto de mantener viva la memoria de Miguel, sobre todo por la cantidad de jóvenes, chicos y chicas que van llegando, que se suman a la facultad, a las distintas facultades, en la comunidad. Son 30 años, o sea, se cumplen 30 años, es más de la mitad de mi vida. Y es una responsabilidad, digo, esto de mantener viva la memoria. Y por eso los 17 de agosto son fundamentales. También como espacio de encuentro y de apoyo a otras causas, ¿no? A otros familiares. Desde la Facultad de Periodismo tomamos la decisión que a 30 años de la desaparición de Miguel, desde diferentes trabajos prácticos, desde diferentes trabajos finales de carrera, en producciones, en trabajos de investigación, se pueda retomar lo que tiene que ver con la desaparición de Miguel y su búsqueda. Los años en que Rosa también se ha convertido en una figura preponderante de estas madres del dolor que buscan a sus hijos y que buscan a sus hijas en relación a la búsqueda de la justicia, de la memoria. Yo creo que la remera es un poco el alma, el alma no solo de Miguel, sino el alma de Rosa. Rosa la recuerdo con su cartelito, pero muy rápidamente, cuando se armó la asociación, que yo todavía no pertenecía, ella ya tenía una remerita, como aquellos familiares de presos y desaparecidos de la dictadura. Para mí tener la remera es sentirme parte un poco de Miguel. Saber que no puede desaparecer nadie en democracia, que no podemos volver a los años más oscuros de nuestra Argentina y que tienen que ver con poder pensar en los derechos. En eso la violencia institucional es algo que nosotros tenemos que, justamente desde las universidades, resguardar, controlar, tener la posibilidad de discutirlo con los y las estudiantes y por eso la necesidad de trabajarlos con ellos y con ellas en cada una de sus instancias. Y aparte porque sabemos que estos estudiantes que ingresan hoy, seguramente hay algunos que tienen más edad, hay estudiantes más grandes, pero también hay algunos que salen de la secundaria, que tienen 18, 19, 20 años. Pensemos que esos estudiantes no vivieron el 2001. Imagínense lo lejos que queda de eso, la búsqueda de Miguel, si nosotros no la damos a conocer. Y es un anhelo, te diré que enorme, no hay palabras, es que alguien alguna vez dé un dato que nos permita encontrar a Miguel. Porque es esta también impotencia y algo que es inexplicable, que es cómo en todos estos años nadie ha dado un dato que permita encontrar los restos de Miguel. Me interesa saber dónde está Miguel y terminar con esta tortura.